¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me presento, soy estudiante del Colegio Colón Sisto. Junto con mis compañeros, hemos realizado un proyecto sobre los triángulos y las construcciones civiles. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción. Los triángulos han sido utilizados en construcciones principalmente porque tienen mayor estabilidad y firmeza, ya que ésta presenta características esenciales, como... Los triángulos son figuras de tres ángulos, que es la única figura que no se deforma. Nuestro grupo eligió esta maqueta ya que fue la mejor opción. Vimos diferentes propuestas, pero las demás eran muy básicas con los compañeros, porque cualquiera puede hacer unas estructuras. Pero esto es algo que podemos ver, podemos palparlo casi en todas las construcciones que vemos, ya que esto está presente en todo. Esto es un soporte que casi todas las definiciones usan. Estos no lo vemos porque esto es solo la parte interna de la construcción, y esto ayuda a soportar. En la sesión de este informe, primero nuestro licenciado nos informó acerca de que él deseaba una maqueta con relación a triángulos y también de pirámides. Luego tuvimos la aprobación por parte de nuestro licenciado para comenzar a realizar una maqueta a profundidad y también información a profundidad. Esto a continuación, tuvimos que realizar un video en el cual tenemos que explicar todo acerca de lo que vendrían a ser los triángulos y sus usos en las plataformas. A continuación, les explicaré cómo hacer la maqueta. Bueno, el primer paso es hacer los canotillos como está haciendo mi compañero. Y el resultado es este canotillo. Vamos a ver que es lo suficientemente fuerte para que sea la base de nuestra maqueta. Utilizaremos una base, en este caso será cartón prezado, y con los canotillos formaremos un cuadrado para usar para la resistencia de la maqueta. El cuadrado lo dividimos en cuadrículas de 4x4, de esta manera. Dividimos los canotillos en partes de 10 centímetros, ya que estas partes son las más resistentes del papel, y tendremos que hacer un triángulo de esta forma. Después de la realización de las pirámides hechas en cada una de las cuadrículas, se procedió a atravesar cada una de las puntas con otros canotillos. Incluso estos se atravesaron con otros canotillos a su vez. Y esa sería nuestra maqueta realizada. Ahora, para completar, se tendría que poner una de estas placas del mismo tamaño, para ya completar una estructura ya totalmente sólida. La maqueta la realizamos con 16 pirámides, que están conformadas con triángulos de equiláteros. Todos están del mismo tamaño, para que sea proporcionalmente igual y aguante el peso. También podemos duplicar el tamaño de la maqueta, o hacerlo solo a la mitad, y de todas formas resistiría. La inclinación de la maqueta está a 45 grados. A continuación vamos a demostrar el uso de nuestra maqueta. Esto es una maqueta a menor escala, pero esto puede llegar a ser algo más grande. Esto sirve como soporte, y esto podemos aplicarlo en un edificio más grande, claramente con los materiales mejores planteados como metal, o alguna aleación. A continuación se va a subir mi compañero. Y aquí podemos ver como claramente siempre además soporta el peso de una persona normal. Bueno, y por último le damos gracias al licenciado Liera, ya que nos eligió nuestro grupo y nos ayudó a investigar más sobre el tema, nos dio las pautas sobre lo que debíamos consultar y todo. Bueno, ahora sabemos para qué sirven los triángulos de las construcciones civiles. Muchas gracias por su atención.